¿Qué tal? Estamos en un nuevo video para el canal chicos Del mismo videojuego chicos Pero vamos porque queremos ir Hoy no, en este tiempo no pude porque estaba comiendo chicos Por eso les digo Ya vamos a seguir jugando y hasta luego ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si impresionante es la palabra Bueno chicos, como no quedamos abritos Los vamos a copiar ahora Por aquí creo que... Miren eso, majestuoso Era broma, majestuoso para aquí Chicos Bueno, estamos siguiendo el brome... Ya me cayó porque estoy hablando de poco, no sé por qué hablo ¿Ves algo? Hay una salida de incendios, pero no la alcanzo Vale, espera un momento Vale Cuando hayas subido, échamela Mira lo que he encontrado Eso fue un fallo Ya vamos Totalmente fallo No sé si me haces No sé si me haces No sé si me está casando Sabes que es lo que está bloqueada por el otro lado Tantos años en el circo Si vuelvo a algo Tivertito Yo vendré del circo, pero tú estás entre rejas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Bien! ¡Estoy impresionada! ¡Oh no! ¡Tenemos compañía! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! Tiene capacitación Parecídome en más ¡Qué raro! ¡Qué fe! ¿Por qué tengo estado? Ay, Abraham ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!